¡Suscríbete al canal! Anémonas, lilas, tulipanes y ramas de cerezo. Estoy deseando montarlas a ver cómo quedan. Es que estas flores de verdad que me parecen divinas. En esos tonos pastel, cómo combinan entre sí y tan delicadas, sobre todo las anémonas, es una de mis flores favoritas. Tengo aquí estas flores también. Bueno, estas son las de siempre, no son las que os iba a enseñar. Las tengo desde el año pasado. Son unas hortensias que me sobraron del centro que hice para Navidad. Han quedado muy bonitas secas, así que siempre las tengo aquí. Bueno, las quité en Navidad, pero ya han vuelto a su sitio. Estas son las flores que os decía, me sobraron el otro día de un arreglo que hice. Están ya un poquito mustias. Y voy a probar a hacer también un jarrón para aquí, creo, a ver cómo se ve. Quizás no en este, voy a ver qué utilizo, para ver un poco qué composición puedo hacer con esas flores. Que la idea que tengo es, en vez de hacer algo que quede muy perfecto, como redondeado, que es lo que suelo hacer en general, quiero ver si consigo jugar un poco con la propia curvatura de los tallos de las flores y también de las ramitas de cerezo, a ver si consigo que tenga un aire más asiático como de Ikebana. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que no está mal, algo le falta por aquí, igual una ramita. La verdad es que me cuesta no intentar que quede así como simétrico. Ha habido en varios momentos he dicho, que estoy haciendo lo mismo de siempre. ¿Qué os parece? Creo que no está quedando mal. Creo que ahora ya sí que está. ¿Os gusta? Yo estaba escuchando música mientras, para no ponerla de fondo y no tener que quitar el audio del todo del vídeo. Voy a probar a ver si consigo hacer algo aquí también, aunque no sé, porque la boca es muy ancha y no tiene una base así muy estrechita como ese otro jarrón para poder encajar los tallos. Esta idea es para un vídeo de mesas que quiero hacer de mesas y recetas como el que hice el año pasado, bueno, ya del anterior, a finales de 2018, que eran dos ideas de mesa con recetas. En ese vídeo había tres, creo que en este que quiero hacer voy a hacer el mismo formato. Dos mesas con tres recetas y una va a ser de desayuno, así como de fin de semana o para recibir. Y la otra, que es para la que quiero utilizar flores de este estilo, es para comida, cena. Y todavía no sé si voy a hacer jarrones pequeñitos para la mesa o si voy a hacer esto mismo pinchado en espuma verde, haciendo como un centro un poco más largo pero estrechito, que parezca como una especie de jardín. Tengo que pensarlo todavía. Si encuentro jarrones pequeños a lo mejor lo hago así porque es más sencillo, para que luego lo hagáis vosotras también. Esto de aquí no lo he traído, se llama Salix, me encanta, es precioso, es lo que creo que realmente le da el toque asiático más que las ramas de cereza, que también quedan bien pero no tienen tanto movimiento, son más rígidas. O sea, cada rama tiene como su propia forma y ya, pero estas van hacia diferentes lados porque van con ramificaciones y se ve súper flexible. De hecho, bueno, no coge la forma pero sí que se puede moldear bastante bien. Os voy a enseñar una cosa que tengo aquí. No os asustéis porque está un poco revuelto. Quiero poner también estas velas, creo. ¿Estas o estas? A ver. Las compré en Francia en Navidad, mirad qué color tan bonito tienen. Fue en la tienda de los Trengren, que antes había aquí varias y ahora no sé si queda alguno. Y compré también estas en lila. Son muy bonitas las dos, ¿no? Ya veré cuáles quedan mejor para la composición. Yo creo que casi que estas. Bueno, quedan bonitas las dos, la verdad. A lo mejor mezcladas también están bien. Ay, me encanta cómo ha quedado súper bonito. Me río porque es que siempre que me gusta algo estoy todo el rato. Ay, qué bonito, qué bonito, me encanta. No, puedo evitar. Más o menos ha quedado este. Es que también tiene la boca bastante ancha, pero bueno, no está mal. O sea, la proporción me gusta. He intentado rellenar los huecos con hojas de tulipán, pero ya estaban cortadas, no están con el tallo. A ver cómo evolucionan estos días en el jarrón, a ver si es algo que se puede hacer o no. Es lo bueno que tienen las pruebas, que se puede experimentar. Y para aquí he hecho este otro jarrón. Aquí ha sido más fácil porque la boquita es muy estrecha. Se ven bonitas las flores así en conjunto, ¿no? Ya ha vuelto la estantería aquí a su sitio, que es donde ponemos ahora la Beto. Bueno, en los dos últimos años, este y el anterior. Y la ratita que me regaló Christoph del horóscopo chino por el 2020, pero que la pidió de Japón. No sé si os acordaréis, os la enseñé en el vídeo de regalos de reyes. De verdad que cada vez que la veo me da una alegría, esta mona. Estoy pensando a lo mejor cambiar un poquito la decoración de esta parte para primavera. Quizás buscar otra alfombra. Había pensado en un estilo bereber, pero no sé qué tal va a quedar aquí y con esta mesa. Que esta mesa en realidad era provisional y lleva aquí ya pues tres años. Pero es que no he encontrado otra que realmente me convenza. De vez en cuando miro, ¿eh? Y luego a lo mejor también cambiar los cojines, hacer unos nuevos, por darle otro aire. Como estas butacas tienen un montón de colores, a lo mejor podría poner algo tipo así. Que sea un poquito más caldero. O incluso este color, a lo mejor para un detalle. Aquí estoy pensando poner un mueble. Bueno, llevo en realidad pensándolo bastante tiempo, pero no he encontrado nunca nada. La idea que tenía en un principio. Qué gracia sin yo. Era poner un aparador así de algún color. Como de uno de los colores del estampado de la butaca que os acabo de enseñar. Pero no he visto uno que me haya gustado para pintarlo o ya pintado. ¿Qué pasa, mi amor? Y hace poco he visto uno muy bonito de la Redout, que es así... Bueno, os lo enseño. Y también creo que podría verse muy bien. No sé qué opináis. Me gusta mucho el toque que le da el mimbre así natural. Y es del estilo del resto de muebles del salón, pero al mismo tiempo especial por ese mimbre que lleva. Y luego las patas combinan genial con la estantería. Me parece que es buena opción. Y esto de aquí, que bueno, no tiene nada que ver con decoración, pero estoy súper contenta. Es un termostato conectado de la marca Sonfi, que es francesa. Es una casa de domótica muy conocida en Francia. Estoy haciendo una colaboración con ellos. Nos lo instalaron hace dos meses y medio o así. Pero lo puedes hacer tú directamente también. Es muy fácil, se conectan solamente los cablecitos. Es súper fácil de usar y muy agradable. Para cambiar la temperatura aquí es simplemente haciendo esta rueda. Acabo de poner la calefacción sin querer. Y lo mejor es que tiene una aplicación para el móvil a la que está conectado. Desde la que se puede ajustar absolutamente todo. La temperatura según la hora y el día. También tiene modos distintos que puedes poner a la temperatura que quieras. En casa, noche y modo ausente. Que además tiene geolocalización. La puedes utilizar o no. Nosotros la activamos hace poco. Y sirve para cuando te vas de casa que el termostato se ponga automáticamente a la temperatura del modo ausente. Que normalmente se suele ajustar un poquito menos que cuando estás en casa. Se puede manejar incluso estando fuera de casa. Si no tienes la geolocalización activada y se te olvida ajustar la temperatura porque te vas de viaje. Lo puedes hacer. A nosotros nos pasó de hecho cuando fuimos por navidad a casa de los padres de Christophe. No nos dimos cuenta. Y la bajamos estando en Francia. Ah, y otra cosa que también está muy bien es que puedes programar el termostato. Planteando un objetivo para ahorrar energía. Y la aplicación te dice si según lo que has puesto vas bien. O si llevas demasiadas horas con la calefacción encendida durante el mes. Para que puedas ajustar. Estoy de verdad muy contenta. Si estáis buscando algo así. Os recomiendo muchísimo este termostato. Os dejo el enlace en la cajita de información. Y ahora voy a recoger esto. Que lo he dejado aquí en la mesa. Y voy a aprovechar estas ramas para ponerlas en la entrada que creo que se van a ver muy bonitas. Así no está mal, ¿no? Creo que se ve bastante bien. Ojalá floreciese algún capullo. Pero no creo. De las otras ramas que tenía ya de cerezo no salió ninguna flor. Ay, me gusta mucho cómo queda. No tiene flores. Es así como muy, no sé, espartano. Se ve muy pelado. Pero lo veo bonito. Chicas, por cierto, hay una cosa que no os he contado relacionada con flores precisamente con la que estoy súper emocionada. Me hace muchísima ilusión. Y es que una amiga mía va a abrir una tienda online de flores. Ya está en ello. Lo tiene prácticamente hilado. Aún le queda un poquito de trabajo, pero avanza muy bien. Y yo me voy a encargar de las fotos de la web. Estamos ahora mirando todo para la sesión de fotos, lo que necesitamos. Qué estilo queremos exactamente. Bueno, su tienda, pero yo me incluyo. Dentro del proceso creativo. Porque cuando ella me enseña cualquier producto de lo que sea, yo siempre le digo, pues yo veo así la foto. Podríamos hacer esto o esto. Y eso, estamos ahora viendo cómo vamos a hacer todo. Tenemos ya el sitio donde van a ser las fotos. Y creo que van a quedar súper bonitas. Estoy deseando que hagamos la sesión. Ya os enseñaré cuando pueda cómo queda todo. Estoy muy contenta de que haya confiado en mí para esto. Además es que me gusta mucho poder hacer así proyectos diferentes. Aparte de los vídeos que me encanta, pero hacer también como cosas distintas. Ahora tenemos que ponernos a trabajar un rato. Bueno, yo y vosotras me acompañáis. Tengo que preparar para otro vídeo del que os he hablado ya. El de propuestas para vestir la cama. He comprado ya varias cositas y tengo que ver qué me falta para cada una de las camas. Quiero hacer cuatro en principio. Ay, cuesta un poco cargar solo con un brazo. Y la cámara en el otro. Una opción de cama va a ser esta, pero no colocada exactamente así. Y va a haber un DIY en esta opción de cama para hacer cojines. Y ahora tengo que ver con estas que voy a hacer exactamente, más lo que tengo ya, y apuntarlo todo. Que siempre que hago un vídeo de proponer algo, lo que sea, recetas, decoración, DIY, lo primero que hago es pensar cómo lo quiero estructurar. Por ejemplo, en este caso, cuatro propuestas para vestir la cama. Veo más o menos lo que tengo, qué me puede servir. Y cuando tengo más o menos la idea en la cabeza, ya me siento a escribir cómo lo quiero hacer, qué va a haber en cada parte. Y hago una prueba para ver si realmente queda como tengo en la mente y para ver si falta algo más. Que en este caso seguro que faltan cosas. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Os voy a enseñar las pruebas que hago de las mesas de Navidad, las de este año. Hago así porque no parece una prueba, pero en realidad sí lo es. A mí me sirve. Pero es que aunque está hecho, es como muy conceptual, hay que echar la imaginación. Porque están las cosas a medio poner, no hay flores. Esta es la mesa uno, dos, tres y cuatro. No parece gran cosa, pero de verdad que para mí es fundamental. Me ayuda muchísimo a visualizar realmente el resultado final. Este tono también es bonito, pero para el vídeo me parece demasiado fuerte. Y he comprado esta sabana rosa, que creo que combina bastante bien, para hacer con una de estas, que es también una sabana encimera, una funda nórdica. Es súper fácil. Me ha parecido que es buena idea para no enseñar simplemente en el vídeo cosas compradas y hablar de tonos. Y bueno, texturas también. Sino para poder dar así alguna idea, para aprovechar cositas que puedas encontrar desparejadas. Y luego también igual le puedo poner un cojín de este color. A ver cómo quedan los del salón. Sí, podría ser. Este cojín me podría servir. Luego tengo también otro rosa de terciopelo, que podrían quedar también bonitos. Lo único que no sé es si no va a ser demasiado rosa. Pero también le podría ir. Ay, esta me encanta, es preciosa. Esta cama va a quedar muy bonita. Se parece a los arreglos que he estado haciendo, como son también ramas. Y yo, hola. Ahora, lo mejor de volver a esta casa es el recibimiento. ¡Estoy contento! Vamos a colocar esto. He comprado huevos que no quedaban, perejil, mandarinas. Dos tipos diferentes porque a mí me gustan más estas que están apretadas y a Cristof las blanditas que son más dulces. Dos lechugas vivas y vamos a cenar ensalada. La vamos a hacer juntas, que si no, no es un vídeo de vlog tarde juntas. Aquí hay que cocinar. Tomatitos cheddar y que no os imagináis lo buenísimos que están. Los he probado en la frutería y madre mía. Y unos dátiles también para la ensalada. De hecho, he estado en la tienda de alimentación árabe para comprar menta. He aprovechado también para coger unas almendras. Y el caso es que, bueno, tienen dátiles pero ni punto de comparación con estos. Es que estos están de verdad de morirse. Nunca he comido unos dátiles más ricos. Esto con un vasito de té también sabe a gloria. Ah, y he comprado también en la carnicería este queso de cabra. Y lo quiero hacer a la plancha. Espero que salga muy rica la cena. La menta, no sé si lo sabíais, pero como mejor se conserva es en la nevera dentro de una bolsita de plástico. Y sin lavar ni nada. Yo la voy lavando según la voy a utilizar. Si la dejo en la nevera lavada o fuera de bolsita de plástico, no dura nada. Ya está aquí todo preparado. La lechuga centrifugada. Aceite, vinagre y mostaza. Para hacer la vinagreta. Este vinagre de Modena me encanta, está riquísimo. Lo compramos en Hipercor. El queso de cabra. Los tomatitos cherry que los he dejado enteros porque me gustan más así. Así explotan en la boca. Dos dátiles que he picado un poquito. Y las nueces que las voy a ir cortando con la mano. Como el queso ver tostado, encima de la ensalada lo que voy a hacer es preparar la lechuga aquí. Servirla en cada plato y luego ya añadir el resto de ingredientes. Entonces en casa siempre para la vinagreta, que esto ya os lo he enseñado alguna vez. Ponemos un fondo de aceite. La mitad de vinagre más o menos. Y una cucharadita de mostaza. Podemos poner aquí el sal también. Así ya os lo voy a usar. Si queréis también le podéis poner un poquito de pimienta. Y ya ponemos la lechuga. Esta la he lavado bien, ni siquiera la he cortado. Muchas veces lo hago así con la mano. Como está muy tierna y se tarda menos que con el cuchillo. Y le movemos bien hasta que toda la lechuga quede impregnada por igual. Tiene una pinta espectacular. Solo faltan los cubiertos y el agua. Con el dátil queda genial. Pega muchísimo. A ver, ¿a ti qué te parece, Shor? Muy rico. Muy bueno. Tenéis que probar. Siempre digo la misma frase, pero de verdad. Está muy, muy rica, está ensalada. Y no se tarda en nada en hacer. Y Shinjuyo, ¿sabéis dónde? En el front row. Hola otra vez chicas, bienvenidas a este pequeño segmento que se me ha ocurrido hacer para recomendaros algunos libros. Todas las noches me duermo leyendo, me encanta ese momento del día, ya cuando me meto en la cama con el libro y luego apagamos la luz. Ahora mismo me estoy leyendo un libro que me está apasionando. Casi, casi lo he terminado. A lo mejor lo habéis leído ya porque es muy conocido. Es La caída de los gigantes de Ken Follett. Es el primero de los tres libros que conforman la saga The Century. Supongo que se ha traducido en español como El Siglo. No lo he mirado. Trata sobre cinco familias. Bueno, realmente más, pero como varias familias de cinco lugares distintos. Y en cada capítulo el narrador cuenta la historia desde la perspectiva de uno de los personajes. A veces hay varios capítulos que son seguidos sobre el mismo personaje. Pero en muchos momentos distintos va saltando de uno a otro. Los capítulos te dejan siempre con ganas de saber más. Hubo una historia que se quedó súper interesante y leía, leía, leía y pasaron no sé cuantísimas páginas hasta que volvió a coger la historia. Y la historia tiene lugar justo antes de la Primera Guerra Mundial y durante todo el conflicto. Me quedan unas cien páginas para terminar. He ido comprobando ahí algunas cositas de las que no estaba segura si podían ser ciertas o no. Y creo que todo el contexto histórico del libro es bastante fiel a lo que pasó realmente. El autor es Ken Follett, yo os he hablado de él, lo conoceréis ya de todas formas seguramente. Escribió Los pilares de la tierra, Un mundo sin fin. Son dos libros de los que os he hablado que también me encantaron y estaba igual con ellos que no podía dejar de leer. Y son libros un poquito extensos, este tiene unas mil páginas, los otros también. Pero te los lees así, es que de verdad no lo puedes soltar. Me he hecho este año una lista de lectura en un Excel de libros que me quiero leer. Ya tengo apuntados unos cuantos. Que a veces veo un libro y digo, ay este me apetece, pero no lo apunto en ningún sitio y luego se me olvida y al final no me lo leo. Así que por eso me he hecho esta lista 2020. Y también he pensado que cuando termine el libro voy a hacer como una pequeña reseña para darle un poquito de vida a la lista. Que no sea simplemente una lista de lo que quiero leer, sino que al final me quede como una especie de recuerdo de lo que he leído a lo largo del año. Otro libro que os quería recomendar es este, Diosas de Hollywood. Que no sé si os acordáis de que el año pasado, creo que fue el año pasado, os recomendé Reinas Malditas. Es de la misma autora, ha escrito otro también, pero ese no me lo he leído. Se llama Divas Rebeldes. Creo que lo voy a poner en la lista para este año. Estoy en la primera parte en la que habla de Abba Gardner. Luego salen también Rita Hayworth, Grace Kelly y Elizabeth Taylor. Me encanta cómo narra las historias esta autora. Los textos son muy sencillos, muy fáciles de entender y de seguir, pero tiene una manera de expresar las cosas muy elegante. Me gusta muchísimo. Creo que cuando termine La caída de los gigantes voy a terminar el capítulo de Abba Gardner. Y luego no os lo he dicho, me quiero leer un libro de Virginia Woolf, que ahora no me acuerdo de cómo se llama, Mrs. Something, que tiene lugar justo después de la Primera Guerra Mundial. Entonces me ha parecido que es, no sé, como buena idea leerlo justo después de La caída de los gigantes, porque es dentro de la misma época. Y encima la trama de la historia, casi imposible que pudiese encajar mejor conmigo, es lo que pasa durante un día mientras esta mujer está de preparativos para una fiesta. Que ya sabéis que a mí me encanta recibir y hacer cosas en casa. Una cosa que me ha encantado precisamente en La caída de los gigantes, que no os he dicho, es que en muchos momentos se describe cómo era la vida antes. Las normas de etiqueta, el tipo de traje que se ponían para cenar o de vestido. Justo al principio del libro hablan de una fiesta, incluso comenta el narrador el menú, la decoración. Me estaba dando algo. Y ya para terminar, otro libro que os quería recomendar, que no es tanto de lectura, no es una novela, pero me ha encantado. Lo estoy leyendo también así a ratitos, no tiene nada que ver. Es este, ¿Cómo leer iglesias? Lo vi el otro día en la FNAC y me pareció una maravilla. Habla de tipos de iglesias, materiales, de diferentes elementos, como por ejemplo, bóvedas, ábsides, las fachadas. Los textos son cortitos, está todo muy bien explicado y me parece que está muy bien para llevarlo, si vas a visitar alguna iglesia o catedral, para tenerlo de guía. Tengo un libro así del que ya os hablé, de Historia del Arte, que me llevo al museo, y es súper práctico. Son cosas que también puedes encontrar en Google, pero no sé, ir al museo con el libro, buscar la obra, ver al mismo tiempo obras que puedan ser similares, hace que el momento sea más especial, adquiere más valor y como que te acuerdas más también después. A la próxima catedral que vaya, me lo llevo seguro. Qué pena no haberlo tenido para ver el domo. Me he leído primero algunas cositas así sueltas que me interesaban, y ya lo he empezado desde el principio para leerlo completo. Y nada, hasta aquí este vídeo, como siempre espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, dadle a like. Déjame un comentario contándome cualquier cosa que os apetezca, como siempre. Déjame también alguna recomendación de vídeos que queráis ver, o si queréis alguna propuesta para los vídeos que os he contado que estoy preparando, el de mesas y recetas y el de cómo vestir la cama. Y también alguna recomendación de libros que estéis leyendo ahora, para mí y para todas las que leen los comentarios. Os mando un beso muy muy fuerte y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Gracias!